Hola amigos del canal de RUBA, pues aquí estamos haciendo un video para ustedes porque ¿qué creen? Que a partir de hoy, 11 de diciembre de 2020, va a empezar una serie de videos increíbles, increíbles amigos. En colaboración con mi amigo RUBA, vamos a hacer bastante material para poder consolidar de una manera integral todo ese tema de diseños, de streaming, va a estar, va a ser un boom. Así que de verdad, suscríbanse al canal de RUBA, vayan y visiten mi canal y si les gusta el contenido también suscríbanse, ¿por qué no? Vamos a empezar con el tema porque ya ven ahí al principio RUBA quiso enseñar y pues bueno, tuve que intervenir yo para decirle ¡Ey, bro! Me toca este tema a mí para tu comunidad. Bueno amigos, vamos a configurar alertas. De verdad, el video que ha hecho RUBA de cómo crear tus propias alertas está increíble, increíble amigos y de una manera súper, súper fácil y sencilla. Pero vamos directamente con el grano. Miren, les voy a mostrar en este momento mi pantalla junto con OBS, que es el programa que yo en lo personal más ocupo. También se puede hacer en Streamlabs. Miren, en resumidas cuentas, utilizo OBS porque ocupa menos recursos que Streamlabs y aparte Streamlabs está basado directamente en OBS. Así que yo prefiero utilizar al papá de los pollitos, prefiero utilizar al papá del software en lugar del hijo que es Streamlabs. Aunque Streamlabs tiene cosas bastante buenas. Ya tengo varios videos ahí en mi canal, pero bueno, vamos a configurar las alertas. ¿Cuáles son esas alertas? Al momento de que te llega un suscriptor, un seguidor, una donación, es siempre importante pues agradecer de una forma visual y también tú que lo digas de que, ah, pues oye, Juanito, muchas gracias por tu suscripción o... O perenganito, muchas gracias por tu donación. Eso suena increíble y eso de verdad que le da un plus a tu comunidad bastante bien y te hacen dar un clic bastante interesante. Entonces, en OBS nosotros podemos configurar nuestras alertas. Pero antes de irnos aquí a OBS, miren, en ese momento les estoy enseñando una ventana que es de Streamlabs, pero no es la versión de Streamlabs, versión desktop, sino más bien pues la versión web que te va a permitir configurar manualmente alertas que vienen predefinidas y también otras alertas que si tú ya te metes a la cuestión de diseño, puedes implementar en OBS. Simplemente te vas a loggear con tu cuenta con la cual quieres que aparezcan todas esas alertas. Puede ser Twitch, YouTube, Facebook, eso es lo de menos. Pero dale los permisos necesarios. Yo tengo mi cuenta de YouTube y tengo mi cuenta de Twitch sin ningún problema, así que confía en lo que está aquí. Entonces aquí yo me voy a loggear en YouTube. Te voy a enseñar el ejemplo en YouTube. Es muy parecido en Twitch. Ya estoy loggeado en YouTube y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a irnos aquí donde dice Alert Box, aquí arribita de mí, exactamente aquí. Entonces clic y nos va a dirigir a esta parte en la cual vienen varias configuraciones. Mira, ¿qué puedes configurar en YouTube? Y te aparece de esta manera. En Twitch te aparece como de otra manera un poco distinta, organizado solamente de una manera distinta, pero tú lo puedes configurar prácticamente igual. Tú aquí en YouTube puedes recibir alertas de donación, suscripción, miembros, superchat. Vamos a irnos, por ejemplo, a los suscriptores. Vamos a crear primeramente nuestras alertas de suscripciones. Miren, yo aquí ya integré una alerta que realizó Ruba y vayan a ver su video que está increíble. Pero aquí puedes tener muchos GIFs superinteresantes. De hecho, si en alguna página existe algún GIF que a ti te llame la atención, simplemente lo que tienes que hacer, número uno, copia la dirección de ese GIF en específico. Número dos, lo vas a pegar aquí, mira, donde está esta como cadenita que es un hipervínculo. Y aquí vas a pegar la URL de la imagen o del GIF. Puede ser imagen o GIF. Y ya simplemente le das submit y listo. Eso lo puedes configurar con cualquier otro GIF que tú te encuentres por ahí, que te haya gustado o que tú hayas hecho uno también y lo hayas subido a internet. Pero también puedes tener archivos locales. Mira, lo que te da por default, lo que viene siendo Streamlabs, son todos estos. Son varios, la verdad. Pero pues supongamos, quiero probar este gatito. Select, ahí está. Y muy importante, Save Settings. Save Settings. Y vamos a probar. Voy a poner esto por acá. Y fíjate muy bien, voy a probar lo de... Aquí son los test. Estos botones de aquí es para que tú testes cómo está quedando tu alerta. Entonces, mira, vamos a darle aquí en Test Subscriber. Y ya nos aparece ese gatito. Pero ahorita vamos para allá, porque seguramente aquí ya empezaron las dudas. Oye, pero ¿cómo lo integraste? No ves, no me enseñas esa parte. Tranquilo, tranquilo que vamos por allá. Mira, lo que te quiero enseñar es aquí en Streamlabs, qué es lo que puedes hacer. Vámonos por partes. Lo que a nosotros más nos sirve, ¿ok? Entonces, aquí en la parte de suscriptores, tú vas a poder poner, por ejemplo, cómo está ordenado que aparezca la imagen y cómo puedes poner el texto. En este caso, yo tenía configurado de que el texto esté sobre la imagen. Por eso viste ese gatito y arriba en medio el texto. Puede ser que primero sea la imagen y abajo sea el texto. Que eso, dependiendo del tipo de alerta, ya lo puedes configurar. Aquí en Alert Animation, tú puedes configurar distintas animaciones de entrada y de salida. Esto ya lo vas a ir probando con calma para ver cuál te gusta a ti. Yo te puedo decir, bueno, utiliza esta o la otra, pero si no te gusta, pues simplemente no la vas a poner y vas a poner el que tú quieras. Así de sencillo. Bueno, ¿qué más? Aquí en Message Template, aquí es muy importante, amigo. Mira, aquí vas a configurar de esta manera. Me voy a acercar bien. Hazle caso ahí al puntero grande porque tengo un puntero chiquito troleador. Mira, aquí el nombre automáticamente va a tomar el nombre del canal con el cual esa persona se está suscribiendo. Y puedes personalizar un mensaje. Podemos ponerle aquí. Gracias. Mira. Gracias. Después el name entre llaves. Una que abre name y una que cierra. O sea, abre name y cierra. Después, gracias. Vamos a personalizar un poquito más. Por tu sub. Crack. Ahí está. Perfecto. Así me gusta. Gracias, Ángel Méndez, por tu sub. Ay, aquí me falló. Vamos a ponerle sub. Crack. Ok. Después, ¿qué vamos a hacer? El tipo de animación de este texto, tú lo puedes configurar también con lo que aparece aquí, por ejemplo, Wave. Y ya te muestra cómo es de que aparece. Lo vamos a dejar así. También la imagen ya vimos que la podemos configurar. Pero, ¿qué crees? Vamos a utilizar los diseños que hizo Ruba. Ok. Mira. Aquí, como ya te había enseñado, tú tienes distintos diseños. Están bonitos. Puedes agregar la URL de la imagen. Muy sencillo hacerlo. En Uploads, amigos. En Uploads. Aquí. Tú vas a poder subir y tienes una capacidad hasta de un giga. Ok. De que tú subas archivos, imágenes o audio, porque también las alertas tienen audio. Aquí vamos a darle en drag and drop Uploads. Ok. Y aquí vamos a buscar. Ojo. Aquí vamos a buscar. Esta partecita, por ejemplo, de suscriptor. Ahí está. Suscriptor. Y vamos a elegir este de suscriptor. Ok. Así que aparezca esa palomita y select. Select. Listo. Esperamos unos segundos a que cargue. Es normal. Y el sonido también. Tú puedes tener. Mira. El sonido por default es este. Ahí está. Es muy común. Pero igualmente tú puedes cambiarlo. Hay varios sonidos por acá. Streamlabs. Está bueno. Pero pues ya esos sonidos ya son con una membresía premium. Lo vamos a dejar así por default. Incluso tú puedes subir algún otro sonido. De hecho, yo tengo ya unos sonidos que había subido anteriormente. Ese se me hace un poquito mejor, ¿no? Vamos a darle en select. Ahí está. Después en el sonido, o sea, el volumen de este sonido, lo puedo subir o lo puedo bajar. Yo te recomiendo que sea entre 50 o abajo, dependiendo de la ganancia que tenga originalmente ese sonido. La duración. Tú puedes poner, fíjate, o sea, que aparezca hasta 300 segundos. Es demasiado. Yo sugiero entre 10 segundos. Entre 8 y 15 segundos aproximadamente. Aunque 15, siento que todavía es muy tardado. Pero como te digo, miren, ya sonó. Hay una alerta porque se están suscribiendo a mi canal. Pero mira, aquí yo lo voy a dejar en 10 segundos. ¿Sí? Y ahí está. Vamos a darle en save settings. Amigo, ¿cómo lo vas a poner en OBS? Como tú estás viendo en esta parte, ojo, en esta parte tienes varias alertas y las puedes configurar de manera independiente. Ahorita nada más vamos a ver un caso por cuestión de tiempo. Si no, de verdad nos va a comer el tiempo en este video y no queremos que se haga tan largo. Mira, yo te recomiendo que si quieres alertas personalizadas y que aparezcan en diferentes lugares, desactives todas estas casillas. Mira, de hecho aquí te está mostrando una URL. URL. Está oculta, obviamente. Desactives todo esto y que nada más pongas, en este caso, que quieres lo de suscripción, nada más pongas suscripciones. Ok, vamos a darle en copiar y nos lo vamos a llevar a OBS. ¿Cómo lo vamos a integrar aquí en OBS? Pues muy sencillo, mira. Vamos a darle una nueva fuente. Después vamos a darle aquí en navegador. Ok, navegador. Vamos a ponerle aquí alertas. ¿Sí? Aceptar. Y aquí vamos a pegar el código que nos mandó, que acabamos de copiar de Streamlabs. Y al ancho y el alto, pues depende mucho de cómo está acomodado tu alerta. Vamos a darle 1920 por 1080. Ok, vamos a darle a aceptar. Ahí está. Ya cubrió todo. Ahora vamos a hacer unos test, porque ya lo incluimos. Mira. Y vamos a darle aquí en test subscriber. Ey, buenísimo. Me gusta. Me gusta. Mira, 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 mira. Aquí abajo aparece la letra, pero tú lo puedes ir acomodando. Recuerda que te dije que, por ejemplo, que sea en medio, en medio el texto y lo que viene siendo la imagen, el diseño que nos hizo Ruba. Ruba, gracias, amigo, por darme chance en tu canal. De verdad, está increíble. Está increíble. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahora sí, vamos a darle en save settings. Muy importante. A veces hasta doble. A veces si le das save settings y haces una prueba, como que no responde, entonces te sugiero que lo hagas otra vez. A ver, déjame paso este por, 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 por acá. Ahora sí, nuevamente, test subscriber. Ahí está. Ahí está. Nuevo suscriptor. Mira, qué chulada. Qué chulada. Tú puedes cambiar lo que viene siendo el tamaño, porque ya ves que ahí el tamaño está muy pequeñito, pero tú lo puedes cambiar. O sea, puedes hacer más grande el tamaño de la letra. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Y vamos a hacer el test. Bueno, ahí va. Más o menos, más o menos. Se va acomodando, ¿ok? Se va acomodando. Vamos a darle un poquito más por acá. Un poquito más. Ahí está. Y también puedes poner el test color. El test color es el color de texto de tu mensaje. Y el test highlight color es el texto del nombre del suscriptor. O sea, yo aquí lo puedo configurar, por ejemplo, que no sea rojo, que sea azul. Ahí está. Save settings. Otra vez save settings para estar bien seguros. Test subscriber. Ahí está. Bueno. Incluso aquí también tú vas a poder hacer una configuración. Si sabes un poquito de CSS o de HTML, puedes habilitar enable custom HTML o CSS y poder configurar, por ejemplo, saltos de línea entre nombre y el mensaje. Mira, por ejemplo, vamos a probar este. Save settings. Vamos a ver por acá. Test subscriber. Mira. Ahí se ve un poco mejor acomodado. Ahí está. Perfecto. Y depende. Bueno, eso ya si tú conoces de eso, pues ya sería cuestión de que lo realices de esa manera. Pues muy bien, amigos. Espero que ese video les haya gustado. Sé que fue un poquito largo, pero ya hacía falta un buen video de alertas. De hecho, ni en mi canal había hecho un video así de detallado de cómo poner las alertas personalizadas de algún tipo de video que por ahí tengas. Y con ayuda de Ruba seguramente, pues, estás aprendiendo demasiado de ese tema. Pues ahora sí me despido. Espero que se encuentren de lo mejor. Dense una vueltita por mi canal por si les interesa algún tipo de material. Y por mi parte sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Va a haber más videos todavía súper, súper interesantes. Like. Suscríbete. Activa la campanita. Comenta. Si tienes alguna duda de esto, yo voy a estar respondiendo a los comentarios. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao.